...una carga explosiva contra un oficial de esa institución en el Caquetá. La vivienda que se encontraba abandonada está localizada a 5 kilómetros de Florencia, entre el aeropuerto de la ciudad y el batallón Liborio Mejía. En su interior se encontró una bomba de 2 kilos de pentolita, que fue activada controladamente por unidades del ejército. Según las autoridades, el explosivo estaba dirigido contra el coronel Germán Burgos García, comandante del batallón Liborio Mejía. ¡Gracias!